El noveno encuentro abierto Sur Global contó con la participación de artistas, investigadores, historiadores y destacados gestores culturales internacionales. La primera mesa contó con la moderación de la curadora e investigadora del CONICET, Diana Wexler. En este caso hicimos hincapié en cuestiones en donde el arte contemporáneo se relaciona con la devoción, en qué lugar se encuentra el arte y la mirada contemporánea con las situaciones devocionales. Paula Nazaret, un artista brasileño contemporáneo que tiene mucho de ritual en su trabajo, junto con dos investigadoras que trabajan con devociones coloniales y devociones contemporáneas y cómo estas prácticas, entre pasado y presente, se van recreando. Creo que los artistas tienen algo así, como cuando se habla de elegir el arte, es como elegir una vida, no una profesión, porque a veces se muerde, no se retira. Un artista solo se retira cuando está muerto, no hay artistas jubilados. Presenté ciertas estrategias de las imágenes religiosas milagrosas en relación a su sacralidad y de qué manera esas estrategias son revisitadas e invertidas en la producción de León Ferrari. Con la propuesta de inundar los territorios e invadir los espacios públicos, Bienal Sur trabaja para que las piezas o las intervenciones que se den en cada lugar emerjan del trabajo de los artistas con las sociedades, atendiendo a sus diversidades culturales y regionales.